¡Suscríbete al canal! Un placer, regresar a Lima a presentar esta novela, una novela que tenía muchísimo éxito en México, en el mundo y en toda Latinoamérica. Finalmente llega al Perú. Estoy convencido de que acabase con éxito más, hemos sido en todos lados. Y muy contento, aplaudo de la iniciativa de ATV, agradecerles por la invitación. Mira, por ejemplo, en el 2011 me parece, a mí me invitaron a KCR, una actuación muy pequeña en La Lola. Era una actuación del primer capítulo nomás. Y yo tenía una exclusividad con Azteca, pero tengo una magnífica relación con ellos, entonces les dije, yo no trabajo en mi país hace muchísimo tiempo, esto es muy corto, quiero hacerlo. ¿Me permiten hacerlo? Me dijeron, sí, hazlo, lo hice. Pero no fue una novela de tres, cuatro meses, fue una cosa muy corta. Entonces ahora, por ejemplo, yo estoy regresando el jueves, creo que comienzo mi participación en esa novela que les contaba. No podría, si es que me invitan, pero en algún momento si es que hay algo, lo cuadraría. O sea, siempre va a ser para mí una opción, ¿entiendes? Es mi país, yo quiero trabajar acá. ¿Qué es lo que les faltaría a Perú en todo caso para que se vuelvan a grabar novelas y tratar de igualar quizás a México, por decirlo? Yo creo que tiene que involucrarse en esto a gente que realmente le guste. La novela es un estilo, un género muy particular, o te gusta o no te gusta. Pero está probado que funciona en todos lados. Entonces, si vas a hacer una cosa muy cortita solamente para hacer dinero, pues tienes miniseries que no tienen calidad. Me gustaría hacer, no solamente desde el punto de vista de actoral, quién sabe, no descarto en algún momento yo estar del otro lado. ¿Quién sabe? Sí me gustaría. No te puedo decir ahora porque en este momento tengo otras prioridades, pero mi carrera está afuera, pero claro, me encantaría. Hola, soy Berni Paz, quiero saludar a mis amigos de Trome e invitarlos para que sigan la novela Emperatriz a partir de hoy a las 3 de la tarde por ATV. Chau.